Hola, soy Simón, el dueño de la Pit House. Aprender para mí es como concretizar sus proyectos. Cada persona, me imagino, tiene su sueño y creo que aprender es como concretizar su sueño. Si voy a tomar mi ejemplo, estaba de hacer un negocio propio y en la gastronomía. Entonces, durante 10 años estaba aprendiendo en diferentes lugares para estar listo ahorita a empezar mi proyecto propio. Desde años tengo esta idea de hacer como una pequeña Francia afuera. A mí me encanta América Latina desde siempre y siempre fue como una idea de ir allá y de hacer eso, de reproducir como las mejores cosas que tenemos en Francia y afuera. Entonces, así nació, empezó con la panadería, pero ahorita estamos trabajando sobre otros proyectos, como la pastelería y tengo otro proyecto de hacer queso acá. Entonces, la idea realmente es de usar el conocimiento francés y venir acá para tratar de transmitirlo usando los productos locales. Hasta ahorita sí, porque abrimos solamente hace tres meses y medio y teníamos una buena cobertura de la prensa, gracias a ellos. Y ahorita sí, tenemos un negocio que funciona bien y estamos en una zona que no es comercial para nada, que es turquillo. Está cambiando un poco la zona y la picantería al frente ayuda, pero creo que sí, con todo vamos a abrir otras tiendas, que es el plan para el próximo año, en una zona más comercial, ya debería funcionar muy bien, espero. Tengo diferentes clientes, creo que los clientes, vamos a decir, que son los franceses, que tienen la costumbre de comer su paguete, su croissant y todo eso, entonces creo que ellos acá son felices porque estamos como bien cerca de las cosas que se hacen en Francia. De ahí a todos los extranjeros, más europeos, que también tienen esta costumbre de consumir este tipo de productos. Y también de ahí tenemos los peruanos que viajan. Acá bastante gente está diciendo que se siente un poco como en París por el ambiente que queríamos hacer y también por los productos que son bien cerca de las cosas que hay en París. La satisfacción es cada día, es solamente de escuchar gente que dice que nuestros productos son muy ricos, que la gente se siente en París, que le gusta todo eso y también de que los empleados acá son felices de trabajar acá y que no, que todo se pasa bien. Los siglos de planes para la petite Francia, primero crecer la gama de productos. Ahorita hacemos dos productos nuevos cada mes, un pan y un dulce, pero además de eso vamos a empezar a trabajar sobre los pasteles, vamos a trabajar también sobre los sándwiches, sobre los desayunos. Entonces todo eso de esta gama de productos va a expenderse mucho. Y de ahí vamos también a abrir más tiendas, una más comercial, como en San Isidro, Miraflores y Surco. Ahorita la próxima obertura va a estar en el Cerros de Camacho. Tomemos el primer piso del hotel que se llama el Golf Los Incas. Entonces allá vamos a empezar en la primera cafetería, que es un concepto como similar acá, pero más grande porque el tema de la cafetería, donde tú puedes sentar, puede quedarse un rato, tener más producto a ofrecer al público. Eso va a estar el concepto nuevo que vamos a reproducir en todas las partes. Creo que el éxito del negocio fue realmente el estudio que hizo antes. Está trabajando sobre este proyecto como dos años y gracias a todo el trabajo que hizo atrás, de tener un buen equipo, de tener un buen socio, de empezar a conocer bien mi mercado antes de empezar y de ahí trabajar mucho sobre los productos, porque eso lo que me estaba el más complicado es el trabajo que hicimos en producción para sacar los productos que tenemos ahorita.